Bueno pues, hacía bastante que no entraba la cuenta de Instagram de Ibai y vamos a ver cómo lleva el cambio físico. Décimo día de la promesa, décimo día de cambio físico. Pero hoy tengo un regalo para vosotros, un premio para todos vosotros. El que en la cajita de los comentarios acierte todos los ganadores de la velada del año 4 y además sea el comentario con más likes, va a tener un premio. No sé si es premio o castigo. Venir un día con nosotros a entrenar y ese vídeo, siempre que queráis evidentemente, se subirá a TikTok. Tiene que ponerlo hoy martes 9 de julio. Hoy vamos a volver a cantar mucho, montaña, cuestas, hay que echarle los co*** a esta vida. Y sobre todo y lo más importante, hoy me he pesado después de dos semanas, pero no os voy a decir el peso. De momento seguimos 11.000 pasos que llevamos en el día de hoy, aproximadamente unos 8... 11.000 pasos, ¿eh? Son bastantes, ¿eh? Son bastantes. Yo normalmente me encanta caminar. De hecho voy caminando a trabajo, vuelvo, voy caminando a gimnasio... Y suelo hacer sobre los 9.000 pasos, 9.000 pasos. Pero bueno. Y él coge cuestas y esto. Kilómetros recorridos, nos queda un poquito más de caminata porque hoy es día de caminar, de caminar y de caminar. Un poquito de sol, montañita. Me encantan este tipo de entrenamientos. Ya sabéis que no siempre vamos al gimnasio. Intentamos 3-4 días de gimnasio, entrenamientos de fuerza y luego combinarlo con mucho paseo. Así que dejadme por aquí vuestras predicciones de la vela... 3-4 días de gimnasio, sí. Aunque yo, la verdad, yo si tenéis ansiedad con la comida, como me pasa a mí, lo mejor que podéis hacer es ir más al gimnasio. De hecho, contra menos vais al gimnasio, más ansiedad tendréis con la comida, seguramente. Sobre todo si vais a hacer entrenamiento de hipertrofia, ¿eh? Si vais a hacer cardio, no. Si vais a hacer cardio, cardio os va a hacer tener más hambre. De hecho, por eso yo antes competía en culturismo y el cardio no me gustaba demasiado. Lo tenía que hacer sí o sí, pero no me gustaba demasiado porque me entraba hambre. Y claro, si estás fuera de casa y ahí te entra hambre, pues te aguantas. Pero si estás en casa, joder, joder. Así que si tenía que hacer cardio, prefería hacerlo con hambre. Por ejemplo, lo hacían ayunas con la mañana. Pero bueno, no sé a qué estaba diciendo de todo esto. La velada del año 4, que es este sábado, 13 de julio. Seguimos caminando, c***o. Ya ha pasado. Dale, se acuesta, c***o. A por los 15.000 hoy. Décimo día. Vamos a ver cómo entrena, Ibai. Mira, el gol de la niña más. No, fútbol no. Duodécimo día cumpliendo la promesa. Duodécimo día de cambio físico. Se le nota ya, eh. Mira las tetas, mira la barriga. Usted sí se lo nota ya, eh. Se me había olvidado grabar la intro. Ya hemos hecho gimnasio. Ahora vamos al fútbol. Y ahora os dejo con todo el vídeo. ¡Vamos! Bueno, señores, un día más. Aquí nos separa. Sentadilla libre. Mira qué sentadilla espectacular. E incluido también ahora la sentadilla con peso. Buen recorrido, eh. Para tener el peso que tiene, baja bastante. O sea, tiene bastante movilidad para estar como está, eh. Bueno, de hecho ya el volumen que tiene es muchísimo menor. Yo creo que, no sé cuánto medirá Ibai, eh. No parece muy, muy alto. Pero bueno, también puede ser por el peso, eh. Pero, ¿y estará, eh? 130 kilos, una cosa así. Más o menos, lo sé. Que no dice el peso, el tío. Pero tiene una buena técnica, eh. Es bastante peso, por cierto. Pero mira qué sentadilla tengo. Pero yo, ¿quién soy? ¡Ah! Fútbolista del Madrid. Y también... Esa... Esos splits, no me... Esas zancadas no me acaban de convencer, eh. Eso de que... Yo las abriría un poquito más, eh. No me gusta. Sobre todo con el peso que tiene. Y además te está llevando el peso hacia adelante cuando baja. La rodilla. La rodilla puede ir de paseo, eh. Puede saltar ahí. Zancadas. Que esto jode, pero con pelotas. Bueno, un poquito de flexión de rodilla, extensión de rodilla... Son odiosas. ...exercicios de pierna, muchas series de pierna. Que la verdad me gusta y se me da... Y estas dos máquinas, las extensiones y los... Es que voy a decirlo en inglés. Los roles. Son para la gente que no le gusta entrenar piernas. Y dice, bueno, pues aquí me pongo a mover aquí en la máquina. Y no hago sentadillas, ni peso muerto, ni nada. Ha ido bien y ha acabado replicado. No, no, no estoy criticando de la manera que entrenaba. Bueno, una más. Está bien hecho. Vale. Sentadillas, bancadas. ¿Qué tal, Ibai? Duodécimo día cumpliendo la promesa. Duodécimo día de cambio físico. Hoy, un poquito de fútbol y de gimnasio. Eh, mira, el gol de la Minyaman. Mira, el gol de la Minyaman. El gol de la Minyaman. Pero, un poquito de fútbol es, eh, chutar unos penaltis, ¿no? Eso, eso, bueno. Es mejor esto que nada, obviamente. Pero, en cuanto a quemar calorías, tampoco te pienses tú que va muy allá. ¿Qué más ha estado haciendo? Décimo tercer día cumpliendo la promesa. Décimo tercer día de cambio físico. Hoy probaré por primera vez en mi vida el press banca. Que nadie se ría de mí. Porque esto hay que mostrarlo con cojones. Jamás me imaginé estar en esta posición. Me han explicado la técnica, estoy probando y estoy tumbado. Esto, cuando pesaba más, no lo podía hacer. O sea, yo me ponía en esta posición y estaba jodido. Ahora estoy de puta madre. Guau. Pues… Mira, yo en mi peso máximo llego a ser 137 kilos. Ahora son 124. Y… Nunca me… A mí nunca me pasó ni que tenía problemas de respirar ni nada de eso. Nunca me pasó. Y tampoco nunca me ha pasado que tenga problemas para… Ni dolores para… Para hacer este tipo de ejercicios. Pero bueno, como yo venía ya de… De 12 años prácticamente en tema culturismo y eso, pues… Se entiende, supongo. Creo que lo puedo hacer. Mete los codos para adentro. Eso, sí, empuja. Bien. ¡Ah! Pero multipower no, hombre. Y cómo la odio la multipower, ¿eh? ¡Oh! Me parece la máquina… Otra máquina. La máquina de los vagos. Aparte es que… Es que el recorrido que te hace hacer la multipower me parece muy poco natural. Yo preferiría enseñarle la técnica aunque fuera con un bastón o la barra sola. Ahí va y… Con una barra de verdad que no con la multipower. Porque creo que es muy poco natural el recorrido que se hace con la multipower. Pero es gusto propio, ¿eh? Es gusto propio. De hecho, la técnica que está utilizando parecía bastante cómoda. Tiendo fuerza contra… Porque está metiendo los codos hacia adentro. Bueno, estira los hombros hacia afuera. Una vez hacemos una cosa muy rara en lugar de llevar el pecho hacia adelante. Pero… Bueno, es la primera vez. Si es la primera vez, lo está haciendo fetén. Al suelo. Controla más la bajada. Vale. Muy bien. Controla un poquito más la bajada. Eso es. Hombres enganchados, escápulas enganchadas. Las estás separando, enganchalas. Primero, se lo está diciendo el entrenador ahí. Bueno, gente. La verdad que estoy muy feliz porque hace meses el PressBank no lo podía hacer por una cuestión de dolores. Yo, para que lo entendáis, en febrero pesaba 15 kilos más que ahora y hace un año y medio pesaba 22 kilos más que ahora y tenía dolores en la lumbar. Hace tiempo, ¿sabes? Ponía a hacer PressBanka y es que no podía. Decía, me duele, me duele, me duele. Pues… Mira, está hablando de los dolores en la lumbar. Yo, desde que empecé a ir al gimnasio, y esto te estoy diciendo cuando tenía 18 años, que tenía escoliosis en la lumbar. Siempre me dolían las lumbares. En el momento que pise el gimnasio, empecé a hacer pesos muertos. Empecé a hacer hiperextensiones. Hiperextensiones son el ejercicio que haces para trabajar lumbar. Ahora no lo voy a poner a hacer aquí. Pero se me quitó. Se me quitó. Yo os juro, no para todos, no para todos los problemas de espalda, pero en muchas ocasiones los dolores de espalda se van cuando tienes una espalda fuerte. Y ahora me he encontrado de puta madre. Obviamente estoy levantando poco peso porque es la primera vez que puedo ejecutarlo más o menos bien, dentro de que, obviamente, como habéis visto, técnicamente probablemente lo siga haciendo mal. Me ha estado Valen corrigiendo, explicando cómo se hace, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Me cuesta mantener los hombros clavados y me noto que es un ejercicio que es que es literalmente la primera vez en mi vida que lo hago. Tengo que aprenderlo, espero que dentro de dos semanas sea mucho mejor que ahora y también pueda levantar un poco más de peso, pero evidentemente estoy muy feliz y, por supuesto, a mejorar la técnica porque una cosa es la teoría, pero cuando me tumbo y empiezo a pensar en los hombros clavados, en los codos para adentro, en subir y tal, a veces cuesta un poco y espero que lo entendáis. Cuarto entreno de la semana terminado, decimotercer día terminado. A mí hay una cosa que no me gusta, que lo he visto hacer tanto en el pez blanca como en los hombros, es bloquear el codo. ¿Sabéis esto de cuando... ¿Sabéis lo de... extiendes el brazo entero cuando haces pesbanca, cuando haces hombro? ¿Sabéis ese clac? Bloquear el codo, a mí no me gusta. A mí personalmente, hay un músculo muy pequeño que se encarga de bloquear el codo y... y no me gusta. No me parece seguro y me parece aparte que se libera tensión del músculo que tampoco interesa. Hemos hecho unas 12 series en total y sobre todo que hemos vuelto a caminar mucho. Aproximadamente unos 10.000 pasos más los que me quedan en... ¡Bien, Ibai! ¡Bien! Y también... Míralo, míralo. Ha hecho un figurín ya. Así que nada, gente, la verdad que muy orgulloso con el proceso. Seguimos poco a poco trabajando. Gracias a todos por el apoyo. Pero estoy muy orgulloso porque esta semana era muy complicada. Es semana... La camiseta será Nike pero parece que se haya puesto... Esa es la típica camiseta que tenéis ahí en el cajón. En el fondo del cajón que creías que no te iba a poner nunca porque te daría vergüenza. Pues esa... ...de velada del año. De hecho, ahora mismo me voy para Madrid. Mañana es el pesaje. En 48 horas es la velada. Y en otras ediciones, otros años, esta sería una semana que no hubiese hecho nada. Estaría totalmente estresado. A nivel de alimentación haría lo que quisiera porque estaría con el estrés por las nubes y de hecho creo que ahora mismo lo estoy. Pero aún así no es excusa. Estoy cuidando mi alimentación a tope y por supuesto, a pesar de todo, hay que seguir yendo a entrenar porque por muchas cosas que hagas pues quiero un cambio y siempre... Es que yo creo, sinceramente, que lo mejor que puedo hacer es mantener. De hecho, ir al gimnasio, mantener una dieta correcta, o sea, te hace tener más energía. Te hace estar muchísimo más activo y muchísimo más atento incluso a nivel cerebral. Y dicho esto, yo cuando viajo suelo perder peso. Suelo perder peso, sobre todo si te controlas, si sabes lo que estás comiendo, aunque comas en un restaurante, de eso siempre puedes priorizar y sobre todo alejarte de comidas que no sepas que lleven. Que haya mucho caldo, mucha mierda de estas que tú no sabes lo que es. alejarse de eso. Por la mañana se puede sacar un hueco o al menos en mi caso es lo que puedo hacer. Así que, gente, terminamos el cuarto entreno de la semana. Y bueno, a nivel de entrenar él puede pagarse un hotel con gimnasio, pero si vosotros no y queréis entrenar, es que con ir a comprarse una botella de 5 litros o 8 litros de agua es suficiente para entrenar. Unas flexiones, podéis entrenar bíceps, podéis entrenar hombro con la botella de agua que os he dicho. Incluso podéis entrenar espalda. Unas dominadas las haces en cualquier sitio. Pero si no, bueno, si no también tenéis las elásticas, ¿sabes? Las gomas esas. O sea, hay que muchas cosas que se pueden hacer cuando viajas. Yo, de hecho, me llevaba las elásticas siempre que me iba. Porque aquí en China, yo vivo en China, tendían a hacer entrenamientos de empresa y todo eso y cuando trabajaba en una empresa me obligaban a ir a otro sitio dos semanas y como no había gimnasio me llevaba las elásticas y entrenaba así. Me voy a Madrid, que allí tengo un plan también para comer bien y voy a ver si allí puedo hacer algún día más de entreno para terminar el quinto de esta semana. Chao. Décimo tercer día cumpliendo... Chao. A ver. Décimo tercer día. O sea, estábamos... Sí, estábamos viendo este. A ver cuando cumplió... Décimo cuarto día cumpliendo la promesa décimo... Míralo, míralo. Está hecho un figurín, Ibai. Está hecho un figurín y la camiseta no ha cambiado mucho. La camiseta no ha cambiado mucho. Parece que le había dado la vuelta, ¿no? Cuarto día de cambio físico. Vengo de Madrid, de la velada del año, de la celebración de la selección española, de la entrevista con Kylian Mbappé, pero en Madrid no hemos fallado. Y ahora que estamos en casa hay que volver a darle caña. Bueno, pues aquí estamos un día más haciendo un poquito de remo invertido, viendo la comparación de cómo lo hacía antes. Bueno, no sé si notáis mucho la diferencia, pero ahí lo tenéis. Yo donde lo noto es la barriga. Esa barriga redonda, inflada, si esa barriga redonda inflada es sobre todo que el abdominal está completamente distendida. Y de hecho, aquí, haciendo este ejercicio, se ve que tiene grasa, pero parece ser que el abdominal, el músculo abdominal, me refiero, parece que ya está recogiendo hacia adentro. Remo bajo, se llama esto, bien, ya sabéis, ejercicio mítico, aburrido, que siempre hacemos. Jalan al pe... ¿Cómo que aburrido, Ibar? Hombre, el remo aburrido... Ni que estuvieras, ni que estuvieran dos horas haciendo remo. Por supuesto que no falte, seguimos con sesenta y pico kilos. Este ejercicio creo que es el que peor hace la gente. Porque en lugar de mover la espalda, hay muchos que mueven solo los brazos y bajan bien y cogen una postura muy antinatural. No sé. Opiniones mías, ¿eh? Al pecho, bíceps en polea. Esto no lo había visto en mi vida, pero bueno, la verdad que me ha reventado. Y un poquito de ejercicio en los hombros para mejorar la postura. ¿Hombros de la ropa? ¿Hombros de la ropa? ¿Has tenías? Ha sido una locura, pero en Madrid he perdido peso, bastante peso de hecho, porque he seguido con el plan de mi dietista. Ahora yo estoy en casa con la tranquilidad de seguir con mis comidas, con lo que tengo que hacer. Pero bueno, me pone feliz a haber ido a Madrid y no haberme saltado un poco el plan que tenía, porque este era uno de mis puntos débiles en este tipo de viajes. Consumir, yo qué sé, 4.000, 5.000 calorías o 6.000 porque no paras de comer fuera, no paras de comer, encima, en exceso. Es que sienta bien cumplir tus objetivos. Sienta bien. Yo por motivos X me dejé, básicamente porque estaba cansado. Pero bueno, ya estoy volviendo. No volveré a competir, no me apetece competir, pero sí que me apetece estar en mis 90 kilos con mis musculitos y todo eso. Pero sienta bien, sienta bien cumplir tus objetivos, obviamente. porque no solo te coméis una pizza, te coméis una y media. He podido hacer poco ejercicio, ya vuelvo aquí al gimnasio en casa, esta semana le daremos duro. Gracias a todos que seguís viendo estos vídeos, que ya es el decimo cuarto vídeo entrenando. Pero entre los entrenamientos y la alimentación, estamos cerca de cumplir el primer mes. Así que si queréis, luego cuando lleve un mes, os comparto un poco el cambio que he tenido, desde que estamos mucho más estrictos y mucho más centrados también en el tema de la alimentación. Un abrazo, seguimos. Yo lo que me gustaría saber es cuánto pesa, que no lo dice nunca el tío asqueroso. ¿Qué tal? Décimo quinto día, cumpliendo la promesa. Esta es la mejor manera que yo creo que Ibai puede hacer cardio, con la elíptica. Para mí la elíptica es la mejor manera de hacer cardio. Casi bien cero impacto en la rodilla, quemas muchas calorías si lo comparas sobre todo con remo o con bicicleta. Además la bicicleta te deja la picha tonta. Como va apoyando ahí en el perineo. Y sí, a mí me parece la mejor máquina, la mejor máquina de cardio. Décimo quinto día de cambio físico. Vamos a ello, coño. Eso es. Vamos ahí. No, no. Buenísima. Levanta cinco kilos más, ¿no? Eso es, buenísima. Parece una pesa de diez, ¿no? Vale. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. ¿Es lo que os decía? Estamos haciendo series intervalicas, como cojones se llame. Cambios de ritmo. Para que quede claro, esto no es un ejercicio para perder grasa. De hecho, no existen... ¿Y cómo lo odio? Las intervalicas, me cago en la puta. No las has hecho nunca. No las has hecho nunca. Bueno, las hice cuando estaba estudiando. Cuando estaba haciendo INEZ. Para que no lo sepas, es una ciencia... licenciatura en educación física. En ciencias del deporte. Existe el ejercicio para perder grasa. Simplemente estamos trabajando el sistema cardiovascular. ¿Has jodido? Venga, va, joder. Que trabaje ese corazón. Eso es. Con control. Bueno, Ibai. Uf, eso es. Bien, Ibai, sufriéndola. Tres, dos, uno. Buen trabajo. Venga, que no para tanto. Va, sensaciones. ¿Qué tal? Es que ¿sabéis qué pasa? Que es que se produce ácido láctico y no me gusta nada el puto ácido láctico. Venga, eres un puto todo, tío. Eres un puto toro. Cuando vayamos a jugar los partidos de fútbol no te van a ir a oler. Ay, Ay. ¿Te ha gustado el entrenamiento cardiovascular? Me ha encantado. Lo voy a volver a hacer ahora. Cocho. Fútbol a 35 grados. Este ya está los huevos. Como una puta cara. Carchete. Cinco penaltis, ¿cuántos me paras? Todos. ¿Todos? Vale, venga, ponte la botella, gilipollas. Venga, uno, cero. Bueno, penaltis. Y última. Aquí parece que está haciendo una cosa muy importante y es que para una persona gorda quitarse la camiseta y que lo vean 9,7 millones de personas no sabéis lo que es, ¿eh? Porque a mí cuando estoy gordo me da vergüenza quitarme la camiseta. De hecho, hasta cuando estaba hasta cuando estaba fuerte estaba definido me daba me daba como cosa quitarme la camiseta también. Eso que salí de enfrente de un montón de gente a posar y todo eso pero porque ahí sabía que era lo correcto pero en otros sitios siempre creía que me estaba mirando a mí. Décimo sexto día cumplido la promesa ¡Oh, con hielo! Sexto día de cambio físico. Ya puedes recuperarte todo lo rápido que quieras y todo lo que digan y que den los beneficios que quieras. Yo no me meto en una bañera con hielo ni que me paguen 100 euros, tío. Estamos con un poquito de bañera helada. 150 lo mejor, sí. Es bastante insoportable. No lo hago por perder peso ni muchísimo menos. Esto no sirve de mucho pero sí que te sirve para estar un poco más activo y no encontrar un poco malo. Venimos de caminar con mucho calor que por cierto no le recomiendo nada. No salimos a caminar porque hoy tocaba paseo. Hemos hecho unos 10-12 mil pasos. Estamos cerca del primer mes completado de alimentación muy estricta. Sigo un plan nutricional desde hace meses. El problema es que yo no lo seguía al 100%. Estaba un 60-70%. ¿Por qué no lo seguía al 100%? Os voy a contar una cosa que me dijo la persona que me lo enseñó que me ayudó que me picara el cusanillo del culturismo y todo esto y me dijo si una dieta la haces al 100% funciona al 100%. Si la haces al 90% funciona al 20%. Nada, quedaros con eso porque realmente es así. Tú comes el 90% y luego te comes o sea, haces toda la dieta bien y luego te comes un helado un ejemplo por poneros un ejemplo y ese helado tiene más más efecto negativo bueno, ya sabéis ya me entendéis ya me entendéis me estoy liando yo también ya me habéis entendido coño porque el fin de semana yo me organizo las comidas en los viajes yo también me organizo las comidas y siempre os he dicho que ese ha sido mi punto de vida en esta ocasión no cuando los fines de semana estoy siendo bueno, suficientemente responsable conmigo mismo para buscar algo que siga con mi plan y cuando estoy viajando también he conseguido buscarme la vida y encontrar sitios lugares y cosas que me hayan sentado bien y que hayan seguido un poco con el plan que tenemos y hoy os voy a enseñar todo el peso que he perdido estos meses sin ningún tipo de obsesión ni de exigencia me peso una vez cada dos semanas no compito con nadie estoy muy motivado ahora mismo con el cambio en general me encuentro mejor y es curioso cómo es el cuerpo o cómo a veces la báscula dependiendo de cuándo te peses qué tipo de líquidos hayas retenido porque hubo dos semanas en las que perdí un kilo y medio y dije joder qué poco es para el esfuerzo que estoy haciendo y no me desmotive porque como os digo independientemente de lo que pongo la báscula yo sigo entrenando y en cambio esta última semana he perdido mucho más peso cuando estoy haciendo esto es muy normal es que de hecho a mí me pasaba que a veces entrenaba piernas y como entrenaras fuerte podían pasar dos cosas o que pesaras muy poco porque o sea que pesaras menos por la quema de calorías o que pesaras más porque las piernas al recuperarse necesitan agua entonces empiezan a retener agua empiezan a chupar agua para adentro y y se ponen se ponen otra fuya ¿sabes? que de hecho la última semana antes de competir para que no retengan agua no entrenas piernas a lo mejor hay alguien que las mueva un poquito pero entrenamiento de hipertrofia no haces con las piernas porque se te retendrías líquidos y no conviene para marcarlas bien exactamente lo mismo o muy parecido todas las semanas pero para que veáis gente que al final la báscula a veces también para la cabeza puede ser un poco jodido y pase lo que pase hay que seguir hacia adelante en los últimos siete días he perdido un total de tres puntos es muy cabrón a la báscula es muy cabrón a la báscula sobre todo si si no sabes a qué se debe que te levantes un día estás haciendo la dieta yo por ejemplo me peso todos los días porque yo sé esto pero como tú te pesas todos los días y no sepas lo que acabo de decir verás que tú estás comiendo bien y hoy pesas yo qué sé aunque pesas 100 kilos y al día siguiente pesas 101 y no tienes ni idea de por qué pesas un kilo cuando tú has hecho todo bien pero a lo mejor de aquí cinco días pesas dos kilos menos y claro es muy fácil tirar la toalla cuando pesas el kilo más muy fácil sobre todo para una persona que te estás forzando que tiene que controlar más la comida los que tenemos tendencia más tendencia a engordar es una lucha constante contra las ansias sobre todo yo sobre todo tengo ansias de comer chocolate a mí el chocolate me vuelve loco cuatro kilos algo que me parece una salvajada cuando ya os digo haciendo lo mismo hace dos semanas perdí bastante menos en los últimos treinta días he perdido cinco punto cinco kilos en los últimos noventa días he perdido quince kilos pero como veis aquí al final si me comparo con el peor peso que he tenido nunca estamos hablando ya del ibai de dos mil veintitrés del ibai de dos mil veintidós es que aquí hostia puta tío hasta la cara hasta la cara he perdido veinticinco punto seis kilos cuántos kilos había perdido en total no lo sabía exactamente como digo veinticinco coma seis kilos es media mujer para que os hagáis una idea imaginaros llevar media mujer encima no sé si se puede llevar media mujer encima legalmente pero imaginaros eso no os comparéis no os obsesionéis no queráis ser los más rápidos vosotros a vuestro ritmo con calma yo he fallado cien veces he tenido subidas he tenido bajas este discurso de ibai no me gusta este discurso de ibai no me gusta a mí sí yo creo que siempre ha sido el problema que ha tenido ibai por eso ha fallado antes yo creo que lo más importante es tener objetivos marcarte objetivos y es como retarte a ti mismo a completar esos objetivos y a mí siempre me ha funcionado eso yo por ejemplo decía que tal día voy a estar voy a estar fino voy a estar con los abdominales fuera tal o tengo una competición tal día así que tengo que estar listo lo que sea siempre me ha ayudado a bajar peso y y a estar como quería estar pero cuando dices voy a ir a mi ritmo voy a perder kilos y tal no tengo prisa al final pasa un año y no has cambiado y has bajado dos kilos en un año que es lo que le pasó a él tienes que marcar tus objetivos tienes que ser ambicioso y tienes que obligarte a cumplirlos cada cuerpo es un mundo cada persona es un mundo pero os quería enseñar también un poco con orgullo pues todo este cambio que estamos haciendo como ya veis los últimos tres meses ya no solo desde que estoy grabando para tiktok sino que los últimos tres meses ya son un total de 15 kilos y comparado con el peso más alto que he tenido nunca he perdido un total de casi 26 kilos que barbaridad seguimos gente decimos ¿sabes lo que me gustaría a mí? lo que me gustaría es que hiciera hiciera contenido con youtubers del fitness me gustaría verlo entrenar con algunos de estos un poquito más adelante cuando ya tenga práctica en algunos ejercicios más básicos pero me gustaría ver a Ibai y entrenar con algunos del mundo fitness o que le hicieran un entrenamiento adecuado para él pero sí, sí me haría gracia a mí simplemente me haría gracia bueno nada hasta aquí el vídeo ya sabéis si os ha gustado el vídeo si os gusta este contenido dad un like suscribiros al canal y no os olvidéis de activar las campanitas y abajo me dejáis en comentarios que os está pareciendo que os está pareciendo el cambio de Ibai nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! Chau!